Estamos con la directora artística de la comparsa Cambacuá de la provincia de Entre Ríos. Contanos un poco cómo es esta iniciativa, cómo han llegado aquí a la ciudad de Gran Bur. Bueno, llegamos a la ciudad de Gran Bur gracias a la gestión del gobernador Sergio Uribarri. Estamos haciendo carnaval, trayendo la alegría del carnaval entrerriano a distintas localidades de Gran Buenos Aires. Y nosotros somos una comparsa compuesta por integrantes bailarines de los carnavales de Entre Ríos, de distintas localidades de Entre Ríos. Tenemos chicos que son de construcción del Uruguay, de Guayaguay, de Guayaguaychum, músicos también de distintas partes de Entre Ríos. Y nos dedicamos a esto, a llevar la alegría del carnaval entrerriano, hecho por entrerrianos, a donde nos conloquen. Y bueno, en este caso estamos acompañando la gestión del gobernador, de nuestro co-gobernador. A diferencia de las murgas de la provincia de Buenos Aires, ¿qué ofrece Cambacuá? Bueno, Cambacuá es el sello y distinción de lo que son los carnavales entrerrianos. La murga porteña también es carnaval y es muy linda también, pero es distinto. Desde los instrumentos que se ejecutan, en la murga se usa bombo con platillos, en cambio, en la comparsa, en lo que es la parte de la batería, se usan zurdos, redoblantes, repiques. Son otros tipos de instrumentos, entonces es otra la sonoridad. Y después los trajes también que usan los bailarines son distintos. La murga porteña tiene trajes que están más vestidos, que llevan sacos, pantalones, sombreros tipo galeras. En cambio, nuestra comparsa entrerriana tiene trajes típicos de los carnavales, como se ven en Entre Ríos, que es similar a lo que se ve en Corrientes o en Brasil, en Río de Janeiro, que son vestuarios más expuestos, las chicas muestran más piel y mucha pluma. Pluma amazónica, de gallo, de paisano, distintos tipos de plumas y mucho colorido también. ¿Es la primera vez que visitan Buenos Aires? No, no, estamos viviendo, nosotros estamos radicados en Buenos Aires y andamos por distintas localidades de Buenos Aires. ¿Simplemente en Buenos Aires o en distintos lugares del país? Capital y Gran Buenos Aires. Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, estamos entonces ansiosos de esperar y ver a la comparsa Cambacuá, a los compañeros entrerrianos. Totalmente, eso es lo que vinimos a traer hoy a Gran Burg. Tenemos mucha alegría, sobre todo, a celebrar el carnaval, que es tiempo de carnaval, y a festejarlo entrerrianamente, que es uno de los mejores, el carnaval entrerriano es uno de los mejores carnavales que tiene nuestro país. Dicen, según las estadísticas, 400.000 turistas se han acercado a la provincia de Entre Ríos. Sí, así es. Es un número más que interesante para una provincia como esta del litoral, y particularmente tiene un significado en cuanto a lo económico, en cuanto a lo cultural, en la difusión de la cultura entrerriana. Totalmente, bueno, la provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene mucho para brindar, desde lo turístico, desde los distintos paisajes que propone, sus termas, y también todo lo que es el carnaval entrerriano. Te agradecemos mucho. No, por favor, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la gente de Malvinas Argentinas, y acá estamos para traeros la alegría del carnaval entrerriano. Muchas gracias.